Quiero bañarme y siento mucho frío, un cielito lindo y al desnudarme Al desnudarme y al desnudarme te lo presentes Y así tú has tenido un chiquititito y es diferente Sacamos a la calle, son peligrosas A las madres que quieren el cielito lindo y al desnudarme Sacamos a la calle, son peligrosas A las madres que quieren el cielito lindo y al desnudarme Ay, 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 si las quiere Todo aquel que pasa el cielito lindo, besarlas quiere ¡Gracias! ¡Gracias!